Hola, plebes, plebitos, plebones Bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos aquí en el carro Porque hoy vamos a hacer el famosísimo Randonautic Randonautic I don't know what it's called Pero es esa aplicación que anda en modo en TikTok Que te manda una ubicación Random Entonces nosotros lo vamos a hacer ahora Pero primero vamos a ir por un Starbucks Sí, a ver, no sabemos si está el Starbucks open Lo que sí sé es que el Dunkin Donuts Está open, so probably si el Starbucks no está abierto Vamos a ir al Dunkin Donuts Ok No, no hay de otra Ok, vamos Ahorita estamos en Nogales Sonora Oiga, en la pura frontera Oiga muchachos, ¿está abierto el Starbucks? Puro de Bicuino, he dicho Puro de Bicuino Ah, ok Le pones a preguntar a Ricardo ¿Está abierto? ¿Está abierto? Muy bien, oiga, gracias No sé si está abierto el Dunkin Donuts Sí, está abierto, gracias Eso está abierto 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 Vamos por un café con hielo O sea, literal No puedes hacer en la casa Sí, yo lo puedo hacer en la casa si yo quiero O sea, pero no quiero Ahí le traigo su orden, oiga Gracias, oiga María Teresa por Mi Dunkin Donuts Yes Ya llegó Ya está aquí su orden, muchacha Gracias, muchacha Aquí va nuestro review De Ok, miren Que ibas a sacar tus celulares Ok, esto voy a decir Bueno, privada Hoy Vamos a grabar El video De Randall Naughty Así es Randall Naughty Did I say it correctly? Sí, lo dijiste bien Nada Ha habido muchas Muchas, pues Teorías Muchas Ajá Muchas controversias En el internet Especialmente yo lo he visto Más en TikTok Ajá De que esta aplicación Y en el impacto Pero puedes manifestar Quiero un novio Quiero un novio Entonces tú te vas Buscas Pones la locación Te manda A una locación Random Porque Random Naughty Y luego ya te vas Ya, ya, ya Entonces Pero tienes que Antes de manifestar Digo, antes de Ir Tienes que manifestar Lo que quieres O sea, ¿saben cómo? Bueno Es nuestra primera Mi mamá y mi papá No saben que estamos Haciendo esto Así que cuando vean este video Que nos lleve allá El Cerro Lapín No, hola Les voy a Ya sé Que nos lleve al Monovici Manifestando el amor Monovici Bueno, entonces Esa es nuestra primera vez Que lo hacemos Lo miramos muchas veces En el TikTok Tengo miedo Yo no tengo miedo A ver ¿Qué vamos a Yo voy a manifestar? Yo vi que unas morritas Manifestaron la muerte Y se encontraron Una maleta Una maleta Donde venían unos cadáveres Adentro Entonces Esto sí da miedo Así que eso no lo vamos a manifestar ¿No? Hoy es un día de puras vibras buenas Así es Hoy vamos a manifestar La felicidad El amor El dinero La paz El dinero Es cierto Eso es muy positivo Que miedo Ok, bueno Ya de que Dice Welcome to Random Noddy Welcome Bienvenidos a Random Noddy ¿Eres nuevo a Random Noddy? ¿Qué? ¿Este video? No quiero ver el video You can also check out The Nine No sé qué Or Have a conversation Discussion On Reddit And Twitter We're gonna have it on YouTube In the YouTube comment section Ok, bueno Dice Go tips Have a positive mindset Do you have a positive mindset? A huevo que sí Me too Dice Trae una bolsa Para ayudar el medio ambiente Bueno, aquí traemos una Aquí traemos una bolsa Así que Si ustedes van a hacer esto Pues se me lleven su bolsita Dice If you normally Would an adventure alone Go with a friend Or a group Ok Dice Random Nodding is best done At a daytime activity ¿Qué hora son? Son Las 7 o 8 Hasta a mí Ahí son Ahí son Dice And that's when Waking up late Dice Always Random Nod With a charged phone Ok Al 100 Al 100 Dice Den respeto Hacia las propiedades No trespassing Obey all quarantine Curfew And social distancing Regulations In your area Dice Do not go into The dangerous Areas Luego dice Happy Random Nodding Random Nodding Random Nodding Start by sending Start by sending your location By tapping The world O sea Aquí Y luego dice Or send a Google Maps URL Oye si nos lleva Allá Sinaloa A huevo que sí Happy Random Nodding Dice Es que esta aplicación Me llevó Y luego dice O sea que te da Coordinations 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 Sí ¿Cómo se dice? Coordinates Coordinates Sí, no No sé No tengo Coordinadas Güey Que no Coordinadas Ahí está Ya me dio mi locación Ay, está bien cerquita Está bien cerquita Está cuatro minutos Ok, guapos ¿Qué estábamos manifestando Cuando? Pues felicidad Dinero, amor Un muchachos guapos Sinaloa Ok, ¿Quieres ir? Sí Pero Nos llevó aquí A esta curvita Exactamente aquí Aquí, miren Aquí Allí Que la vida Está llena de curvas Y es que saberlo manejar No, pues guapos Literal está donde nos mandó No hay mucho A lo mejor llega el amor De mi vida ahorita Pero Vamos a hacer otra vocación Porque es hasta aburrida Y ocupamos algo interesante Algo Vamos a manifestar Algo interesante Algo para que usted Se divierta Ok Una, dos, tres Ya Me too Ok, ahora viene Yvonne, pero es tan lejos Y es It's a dead end A una calle Que se llama Calle Santa Isabel No, yo no quiero ir Y luego la calle Antes es esa Santa Teresa Pero miren Es en serio Es en serio Esto es en serio Esto es en serio Miren Ahí está La calle Santa Isabel Y luego la calle Santa Teresa Amor Amor Bueno, al menos ya sabemos Que nos mandó Una calle Santa Isabel Y ya sé que existe Una calle Santa Isabel Santa Teresa Y luego que la última calle Y luego que la última calle Serían Santa Bueno, ya que están aquí Recuerden de darle like Y de comentar Y de compartir Y todo ese rollo Si les gustó este video Y bueno Los invito A que vayan Y escuchen Las rolitas De sus amigas Dos marías En todas las streaming Platforms Spotify Google Play iTunes Everywhere Y vayan y miren Los videos oficiales También De sus amigas Dos marías Oigan, miren Qué bonito está el cielo No sé dónde vamos Pero vamos Vamos a subir para arriba Vamos para arriba Porque para abajo Porque para abajo Porque para abajo Porque para abajo No, no, no No, no No, no Esa, esa 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 Sí ¿De dónde vas a entrar? La neta No Esa Aquí va a haber un evento Qué rollo Blades Yo me voy a venir a cantar Aquí en Rap Mira, miren Esa Miren Va a haber grupo Y toda el onda Ahí O sea Me va a atrasar Tenemos que bajarnos Echar más unas rolitas Pero ya Nos bajamos ¿No? La neta Yo y la María Teresa Aquí estamos Decidiendo si Agarrar o no agarrar Para donde nos están Mandando la dirección Yo nunca he andado Por eso Yo los única La única calle Que me he quedado aquí Es la Breguón La periferia La periferia La neta Este ¿Atráctor hotel? Focuse en tu intento ¿Estás focuse? No te vas a focuse Porque estás escuchando ¿Estás focuse? No te vas a decir Sí No te vas a ir ¿Galaxia? ¿Galaxia? La galaxia Calle tibes Cinco cosas que me cagan de random Nari Vamos horno No, yo la neta no Güey, qué miedo ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué te gusta eso? La neta, yo sí te iba a decir Sube por esa callecita Pero tú no quisiste Pues vamos si quieres No, no, yo ya no quiero Yo no quiero Porque ya se bajó el sol Y ya Tú dijiste que no Entonces yo ya no puedo Porque tú dijiste que no Bueno, esto es nuestro Failed random La neta te sabes La neta te sabes Ok, vamos a ir a buscar una locación Para ir a grabar TikTok ¿Va? Porque esto es random La neta, please Pues Bueno, un fail Fue un fail Pero todo bien Porque la pasaron aquí Con nosotros Y yo con ustedes Y así Me divertí, me divertí Yo también me divertí Ahí está padre Ahí está padre La neta porque hay view ¿Sí? Sí, todo bien Va, va, va Ey No me hace Tiene sentido contrario Ay, no, qué risa Terminamos a grabar un TikTok Para grabar esta view Ok, sí Sí, sí me usa Apúrate antes de que se baje el sol Y no tengamos Como se llama Sus TikToks ahí Ah, ok Y que será no será Me puse a mirar la vuelta Y ni se se cae Porque ya me había asustado Es que andamos haciendo Ven un ori ¿Sabes qué es? No Es una aplicación Que te lleva A un lugar Si quieres que manifestara algo Y luego te va a llevar A un lugar De lo que manifestaste Nos encontramos Un fan y todo Y todo el rollo aquí Que nos sigue por el TikTok Salud Con mi mamá Y mi mamá Y que ¿Dónde andas? Y yo de que ya voy Ya voy Amá, ya voy Muchas gracias Por andar ahí Pendientes con nosotros Por todas las redes sociales A todos los que apoyan nuestra música La neta Los amo Los amo La neta No saben cuánto los amo Porque pues Uno le echa ganas Así Que le gustan tu música Es otro rollo Es otro rollo Entonces muchas gracias A todos los que siempre están pendientes Ahí con nosotras Los queremos Los amamos Los amamos A los que nos siguen en el TikTok Aquí por el YouTube Allá por el Facebook En el Instagram Se la rifan Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like Comentar Compartir Y todo ese rollo Besos y abrazos Y recuerden De andar al millón No al cien Y puro para adelante Nada para atrás Así es Nada en reverse Nada en reverse Así que Saludos Nosotros somos Las Marías Y nos vemos en un siguiente video Besos Cierro Cierro